Quizá esta noche Mi interés es prefijado, te lo sabes Tanto y tanto te he pensado y te he deseado Un minuto de amor a tu querer, que digo, no sé Vamos a ver Si esta noche pasa algo bueno Vamos a ver Hace tiempo que estoy esperando y quiero de tu querer Todo aquello que he soñado y que tú me has prometido Y no me has dado enloquecido Yo ya estoy por ti Vamos a ver Tengo todo bien planeado y vivo Vamos a ver Si esta noche te consigo pero Vamos a ver Porque eres tan difícil Que no encuentro manera De que me quieras Me desesperas Dime si por fin Porque, aunque no creas Es el primer día en que te diman lo que hiciste Y desde entonces Vivo pensando en ti Y en la soledad de mi cuarto Soño con cosas que Que no sé cómo decirte Pero es que Tú las provocas Y en la soledad de mi Y en la soledad de mi juego Vas a desearme Te haré enloquecer Porque tengo la avaricia de caricias Y en las delicias de este juego Luego los dos vamos a morir Si es que te decides esta noche Jamás te harás ningún reproche De haber vivido conmigo El principio y el fin Vamos a ver Porque se está acercando la hora Y vamos a ver Si no serás tú la que me importa Vamos a ver Pues si se da vuelta el juego Será tuyo de fuego Brillo mi fuego Vas a desearme Te haré enloquecer Vamos a ver Si esta noche pasa Jando y vuelvo Vamos a ver Hace tiempo que eso espero Y quiero de tu cara Quizá esta noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!